Con tres recetas vengo de este programa y además súper sanas y sabrosas. Por un lado les voy a enseñar cómo se trabaja albóndigas de pavo, las vamos a bañar con un sofrito navideño que es la segunda receta y las vamos a acompañar con un arroz integral que es la tercera receta, un programa imperdible.